Hoy, en todo Oaxaca, trabajamos por el bienestar de la gente. En sólo tres años, entregamos gratuitamente casi seis millones de juegos de uniformes y más de un millón trescientos mil paquetes de útiles escolares, a las y los niños de educación básica. Con ello, miles de familias lograron un ahorro en la economía de sus hogares. Gobierno del Estado de Oaxaca Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Oaxaca Marco Tulio López Escamilla, director de Seguridad Pública del Estado, dijo que de 7.186 policías evaluados que representa el 57%, sólo el 10% no pasó a la evaluación de control de confianza y el personal restante será hasta septiembre que termine de evaluarse. Tenemos un total de 7.186 evaluados, que representa el 57%, 3.771 aprobados, 30%, 1.256 no aprobados, que es el 10%, entonces, pendientes de resultados con 2.159, que es el 17%, y los que están en restantes de evaluación, que es el 43%, 40%, 39% más o menos, van a terminar de evaluarse en septiembre. ¿Este control de confianza es importante para erradicar la corrupción? ¿Y sobre todo esto que se ha especulado y se ha señalado públicamente de las policías conudidas con la delincuencia común organizada? Por supuesto, es un eje fundamental, ese de hecho es el segundo eje, el control de confianza para erradicar precisamente actos de corrupción, actos de impunidad y recuperar la confianza ciudadana. Desde luego que es un eje en el que estamos trabajando y una de las partes importantes es que se visibilice el problema y que se visibilice también la solución. No solamente reconocemos la existencia de ciertos elementos negativos entre las corporaciones, sino además estamos trabajando para combatir estos fenómenos de corrupción y recuperar la confianza de la propia ciudad. ¿Los salarios son también un tema que de una u otra manera ponen un flagelo a los policías? Es una gran limitante, se ha tenido un abandono de cerca de 10 años en materia salarial para los policías. Cuando llegamos, cuando el gobernador Gabino Cuenz Montagudo tomó posesión, Oaxaca era el cuarto estado peor pagado en materia policial, afortunadamente gracias al esfuerzo que se había vino haciendo, la economía de otras partidas y sobre todo el lecido apoyo también del Congreso que nos señalé en su momento, ha permitido el establecimiento de un bono de riesgo para los policías que les incrementa de 5.600 pesos que vienen ganando, acerca de 6.600, 6.700 que ahora perciben y sin afectación de su capacidad contributiva, pero esperamos que el Congreso y todo el gobierno del Estado con las enormes carencias que Oaxaca enfrenta pueda seguir incrementando este bono de riesgo para mejorar las condiciones laborales de nuestros policías. El escanafón generalizado es parte también del proceso de evaluación y certificación de control de confianza. No podemos empezar a hacer ascensos porque qué tal si ese elemento que estamos haciendo no pasa el examen de control de confianza. Todos los ascensos, promociones, permanencia de la policía en Oaxaca está sujeto a un requisito, al examen de control de confianza. Ya que sepamos que los policías son confiables, entonces podremos hablar cuáles son los grados que se tienen y abriremos el espacio para el servicio profesional de carrera que establece que desde luego las promociones o ascensos como común. Señor, de mi parte, la importancia de este evento de sumamos causas, ¿me podría explicar? Es fundamental porque hay que nuevamente, hay que acabar con la disociación que existe entre sociedad y policías. La sociedad a veces no confía en la policía y tiene algunas veces razón, pero por eso más los policías pagamos todos. Entonces de lo que se trata es de que nuevamente nos reconozcamos, vamos juntos, la sociedad y los policías, porque hacemos un solo frente común contra la delincuencia y la prueba de esto es que gracias a la denuncia ciudadana, gracias a aquellos casos en donde ha tenido la ciudadanía la confianza suficiente para acercarse con nosotros y denunciar a quien está cometido un delito, hemos podido actuar y eso ha permitido importantes capturas en el Estado de Oaxaca. ¿Cómo van a recibir esta información? En el foro se encuentra muchos de los comandantes, mucha gente del SPA, hay mucha gente también de la corporación de la policía de la Agencia Estatal de Investigaciones y lo vamos a replicar, toda la información que nos viene a compartir los expertos de causa en común, lo vamos a aplicar, vamos a tener un registro y las mejores experiencias las vamos a replicar a nivel distrital, a nivel regional, a nivel municipal incluso, a través de la Dirección General de Prevención del Delito que tiene ya establecidos muchos comités municipales para ese efecto. Con imágenes de Graciano Gómez, información de Vicente de la Cruz Arrasola, Agencia Cuadratin. Gracias. Gracias. Gracias.